Buenas noches, conocemos ahora la historia de Gonzalo, él es un joven que se encuentra en España detenido porque lo acusan de traficar con cocaína. Originario de Querétaro, Gonzalo Contreras Rincón, de 29 años de edad, está preso en España desde octubre del 2012 por presuntos delitos contra la salud. Fue condenado por autoridades de aquel país a nueve años de prisión y una multa de cuatro millones de euros. Este joven estaba en aquel país como producto de un intercambio entre la Universidad del Valle de México y la Universidad Europea de Madrid. Mantuvo sus estudios dando clases de pilates. Allá se graduó en comercio internacional y se casó. Luego, en 2011, tras una visita navideña, decidió junto con un amigo de Jalisco iniciar un negocio de exportación de marfil desde México. Cuando llegó la primera carga al puerto de Alicante, ya como empresario, los sellos de los contenedores estaban rotos y entre la mercancía hallaron cocaína. La defensa de Gonzalo presentó 16 testigos para aprobar su inocencia, pero fueron descartados. Sus familiares denuncian que fue víctima del narcotráfico, ya que aseguran se trató de siembra de estupefacientes. Incluso su madre, Ileana Rincón, inició el 27 de octubre del 2014 una petición de Change.org para exigir que se investigue bien el caso de su hijo, la cual apenas lleva 17.401 firmas de las 25.000 que se requieren. Milenio Noticias Le agradecemos mucho a la mamá de Gonzalo, a la señora Ileana, que nos reciba esta noche en su casa. ¿Cómo está, señora? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de exponer el caso de mi hijo. Gracias a usted, señora. ¿Algún apoyo que haya recibido por parte del gobierno de Querétaro, del gobernador entrante, del gobernador saliente? ¿Se dio a conocer este caso ya las autoridades de Querétaro, de donde ustedes son originarios, señora? Bueno, el gobernador de Querétaro supongo que está sumamente ocupado en estas fechas porque acaba de tomar posesión de su puesto y aunque le he enviado un par de tuits, no me ha contestado. En el caso del gobernador anterior, pues pasó prácticamente lo mismo. Algún tuit que le mandé o algo nunca me fue contestado. En la Cancillería se dio cuenta de la situación porque es parte de la relación que tienen ambos países. Cuando un mexicano en el extranjero está en una situación así, tienen que avisar y notificar directamente a la Cancillería y le ofrecieron en ese momento un abogado de oficio, pero para entonces nosotros ya nos habíamos puesto en contacto con una abogada que se estaba haciendo cargo de su caso y Gonzalo les dijo que no necesitaba ese abogado. A partir de ahí ya no hubo más comunicación. Yo inicié una petición a través de Change ORG el año pasado, en agosto, y al hacerlo me puse en contacto con el Consulado de México en España solicitando su apoyo, pero no hubo respuesta más. Oiga señora, ¿y las nuevas autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores? No, ninguno. Yo he estado mandando también tweets a todas estas personas de la misma manera que ustedes se enteraron y que ustedes sí me contestaron y se pusieron en contacto conmigo para saber más sobre el caso. He estado tratando de mandar información sobre el caso de mi hijo a autoridades españolas, mexicanas, medios de comunicación en México, bueno, a todas las personas a las que he pensado que pudieran apoyarnos y hasta el momento nada. ¿Sospecha o tiene información respecto al caso, al socio, a este hombre que está en Jalisco? No puedo yo. A mí no me consta nada en ese sentido. Y como le digo, realmente yo lo único que pretendo es que a Gonzalo se le dé la oportunidad de demostrar que ignoraba totalmente el contenido de la droga en una mercancía que él estaba importando legalmente desde México a España. Él era totalmente ajeno a este tipo de asuntos ilícitos y es lo único que pretendemos, probar su inocencia. Bueno, señora, pues ojalá que haya respuesta de la autoridad. Si nos permite, vamos a estar atentos con usted, si es tan amable. Con todo gusto y nuevamente gracias por darme la oportunidad de hablar del caso de mi hijo. En momentos difíciles, Gonzalo, tan lejos y con un proceso que está prácticamente detenido y sin apoyo de la autoridad, ¿no? Eso es y realmente es una injusticia que una persona que no ha cometido ningún acto ilícito le nieguen su derecho a presunción de inocencia y que basado en prejuicios por el hecho de ser mexicano lo condenen a nueve años de prisión sin pruebas. Vamos a estar atentos, señora. Gracias de nuevo. Muy amable por recibirnos. Gracias. Hasta luego. Gracias.